Televisión Española presenta Todos contra su nuevo concurso. La 1 de Televisión Española ha presentado este lunes Todos contra 1, su nuevo concurso de Primetime. O mejor dicho, el concurso más participativo de la historia, como así lo viene definiendo la cadena pública en sus distintas promos. Motivos para resumirlo así no le faltan, pues en este programa producido por Zeppelin, Banija e Iberia, un concursante en plato intentará ganar hasta 100.000 euros compitiendo contra los espectadores de toda España, que a través de una aplicación móvil tratarán de llevarse la misma cifra sin moverse de sofá. Todo ello, por supuesto, en riguroso directo. Para hacerse con el dinero, tanto el concursante central como la audiencia deberán responder correctamente a 10 preguntas cuyas respuestas no estén en Internet. Porque no serán preguntas al uso, sino pruebas físicas y científicas cuyo resultado será un número. Y quien se acerque más a ese número el participante en plato o los televidentes desde casa, cuya respuesta conjunta saldrá de la media de las respuestas emitidas en la app ganará el bote que habrá en juego en cada una de las nueve primeras pruebas. ¿Qué es donde se acumulará el dinero? Así hasta llegar a la décima y última pregunta. ¿Dónde uno de los dos bandos se hará con el dinero final? Eso sí, en el caso de los espectadores. Solo se llevará el dinero uno elegido al azar de entre todos los que hayan respondido en la aplicación. Es un programa para seguir fomentando la participación de la audiencia, ha destacado la directora de Comunicación y Participación de Radio Televisión Española, María Elizaguirre, durante la rueda de prensa celebrada este lunes antes los medios, a la que ha asistido Vertele, un concurso con pruebas bastante locas en ella. La directora de Contenidos Generales de la Corporación, Ana María Bordas, ha señalado a su vez, que todos contra uno va en sintonía con la línea de trabajo de su departamento, que es hacer una apuesta muy importante por el entretenimiento abierto y familiar. Es un concurso muy activo, muy divertido y con muchas pruebas, ha destacado la directiva sobre este nuevo lanzamiento de la cadena pública, que todavía no tiene fecha de estreno. Con respecto a las pruebas, éstas prometen ser bastante locas y divertidas la mayoría de ellas. Ha dicho Miguel Martín, director general de CEPELIN, Manny High Group. El productor ha explicado. Además, que las 10 de cada programa cambiarán al siguiente, por lo que nunca habrá dos pruebas repetidas. Es parte de la gracia del formato, ha comentado en este sentido. Seis de esas pruebas o juegos serán previamente grabados en diferentes zonas de España. Mientras que los cuatro restantes se realizarán en directo en las inmediaciones del plato. En ambos casos, la voz cantante la llevará a la misma persona, Raúl Gómez. El presentador. Que vuelve a televisión española apenas unos meses después de la cancelación de Te ha tocado, a veces hará de conejillo de indias y otros dejará la realización de las pruebas a grandes deportistas. Campeones de toda clase de disciplinas y rostros conocidos de nuestro país. Les enfrentamos a un reto que nunca han hecho. Así que llevamos su talento a un territorio desconocido, ha destacado el presentador. No es necesaria una gran cultura, es más intuición. El catalán se ha mostrado confiado con la gran apuesta de televisión española y convencido de que la gente hablará al día siguiente de lo que ha visto en Todos contra uno. Un concurso que esta vez no presentará solo, sino haciendo tándem junto a Rodrigo Vázquez. El gallego, que cada tarde disfruta del éxito de El Cazador, estará en plato con el concursante central y los famosos que visitarán el programa en cada entrega. En la primera, Lorena Castel, Manu Vaqueiro y Yolanda Ramos. Para el presentador. Todos contra uno es recuperar el espíritu de grandes formatos familiares de antaño. Como puede ser el caso del mítico que apostamos, también de la uno de televisión española. Aquí no es necesaria una gran cultura. Es más intuición, ha apuntado a continuación sobre su nueva aventura en la pública. Durante la presentación, él y Raúl Gómez han hecho gala de su buena sintonía y se han deshecho en elogios mutuos. Es el Rafa Nadal de los presentadores, ha llegado a decir incluso el segundo sobre su compañero. Cuyo buen feeling aparentemente da la razón a los responsables de televisión española a la hora de apostar por ellos como pareja de baile. Estamos muy contentos de reunir a Raúl y Rodrigo en un mismo formato, que es algo en lo que llevábamos tiempo pensando. Ha dicho Bordas al respecto. App testada y plan B en caso de fallo por último. Desde Zeppelin han aclarado las posibles dudas que puede suscitar el funcionamiento de la aplicación del concurso. Está testada, pero hablamos de tecnología, así que puede haber problemas. Además, ha reconocido Miguel Martín. Aún así, desde el formato lo tienen todo bien atado. Porque en caso de que haya algún tipo de error, en todos contra uno tendrán listo un muestreo estadístico con la gente presente en plato que servirá para extraer las respuestas de la audiencia a cada prueba. Para ello se levantará primero un acta notarial y, a continuación, se someterá a cada miembro del público a las cuestiones sin saber las respuestas de los demás. Y a partir de sus respuestas se hará el muestreo estadístico. La aplicación, que ya puede descargarse gratuitamente para iOS y Android, permite jugar desde casa de dos formas diferentes. La primera, sin registro. Solo por pura diversión. Y la segunda, previo registro gratuito. Solo los que elijan el segundo método podrán optar al dinero en juego. Además, sus respuestas permitirán saber qué ha votado la gente de cada provincia. Esto último es vital para el primero de los dos comodines que el concursante central tendrá a su disposición, ya que a través de él podrá saber qué han votado en su provincia de origen y votar en consonancia. Por su parte, el segundo comodín le permitirá contar con la ayuda de una persona de su confianza.